Hola que tal amigos, bienvenidos a Este nuevo espacio que hemos creado Para todos ustedes, dedicado totalmente Al deporte venezolano, a través de Radio Capital, estaremos trabajando para Ustedes este, y todos los sábados A las 17 horas, Argentina A las 4 de la tarde En Venezuela, aquí En Radio Capital, en los controles El señor Fernando Andrade, vamos arriba La inauguración, vamos El señor Fernando Andrade Bueno, vamos a estar diciendo a toda la gente Que ha colaborado, para que Este programa salga al aire El día de hoy, bueno, todos Los sábados, y en la conducción Quien les habla, Andreina Pacheco y mis dos Grandes compañeros, Julio Castellano Pedro Bozo, bienvenidos A esta nueva aventura, además una aventura Vinotinto, nosotros somos Panas y Vinotinto, después Iban a echar el cuento porque surgió ese Nombre, ¿cómo están muchachos? Así es Andreina, un gusto, Pedro Un gusto compartir los micrófonos Con ustedes, vamos a tener Como bien decías, un programa cargado De información Vinotinto Vamos a andar un poquito en este primer espacio En este primer segmento Explicándoles por qué Nuestra idea de transmitir Desde Argentina todas las incidencias De nuestros deportistas venezolanos Destacar los Los logros y Y las obtenciones que tengan nuestros deportistas Y también hablar un poquito De polémicas que surjan Dentro del deporte venezolano Y por supuesto, conversar con protagonistas Que es realmente Lo que a la gente le interesa Conocer de primera mano La información Que te pueden brindar Esos protagonistas Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, brother La verdad es que Antes que nada Quiero agradecerles a ustedes dos Por la buena predisposición De empezar este proyecto Que se hace desde el corazón Y esto se lo digo a todo El que nos está escuchando Del otro lado El que nos está observando En todas las plataformas Porque Radio Capital Nos ofrece Todas las redes sociales disponibles Página web incluida Twitter, Instagram Entonces para nosotros Un lugar sumamente especial Para poder destacar Lo que nosotros creemos Que es la pasión Del venezolano común Que habitualmente Termina siendo el deporte El fútbol, el baloncesto Todas las disciplinas El béisbol, las grandes ligas Entonces tener un espacio así Para nosotros tres Que somos enfermos del deporte Como tal Es súper bonito Y arrancarlo con dos amigos Con dos compañeros Con dos colegas Como son ustedes dos Me hace sentir súper orgulloso Y motivadísimo Para hacer algo que Que nace desde la pasión Desde el corazón Y nada, para adelante Echarle el pichón Como diríamos Sí, estamos muy motivados Para llevarles Todos los fines de semana Información de primera mano Vamos a tratar De hacerlo lo más distendido posible Que no sea tan rígido Que no nos guiemos Tanto por un guión Establecido Sino que La conversación surja Como si estuviésemos En un café De acá De la ciudad de Buenos Aires Y además Quiero destacar Disculpa André Que tenemos Las tres regiones de Venezuela O tres regiones de toda Venezuela Yo me siento orgullosamente Zuliano Y aquí estoy representando A la tierra del Sol Amado ¿De dónde eres tú, Andreina? Cuéntale a la gente Yo soy de Turén Estado portuguesa Vamos, portuguesa Vamos, Turén Vamos, portuguesa El Penta, ¿no? Claro, sí Nada más y nada menos De allí es el Penta Y el Atlético Turén Que bueno, no ha jugado nunca Primera división Pero no importa Nosotros somos del Atlético Turén Está bien, está bien Y tú de Trujillanos De Trujillanos, por supuesto Del estado Trujillo De los Andes La región de los Andes Quiero destacar que tengo A dos magallaneros a mi lado Yo soy el único aguilucho No hay ninguno de Leones del Caracas Por suerte En esta mesa Del otro lado De haber millones y millones Y millones de caraqueños Que son de Leones Para saber a qué equipo le van Vamos a ver Si pueden interactuar A través de las redes sociales Y en el fútbol venezolano También En el fútbol venezolano También quisiéramos saber En el fútbol venezolano también Ya nos mojamos Bueno, ya Pedro Y vos Me terminaron por cantar Con el Trujillano Yo lo dije Lo lancé así Pero tú tendrás que confesarlo No sé A mí se me presenta algo difícil Porque como dije Yo soy maracucho Soy del Zulia Jugué en las inferiores Del Unión Atlético Maracaibo Jugué en las inferiores Del Zulia Fútbol Club El Unión ya no existe Profesionalmente Pero está En un lugar Muy especial Dejó una huella Muy importante La situación La situación sentimental De Pedro Es complicada Es complicada It's complicated Como cuando sale en Facebook Que pones Que no sabes que pone Bueno, it's complicated A mí me pasa algo parecido Porque mi papá jugó Muchos años Cuando yo era niña En Minervén del Callao Y yo era muy hincha En Minervén Y desapareció también Entonces también Estoy como Pero bueno, no importa Está el portuguesa Y también viví Grandes años En San Cristóbal Bueno, me van a matar Por ahí Grandes años en San Cristóbal Cuando estuvimos Con el Deportivo Táchira Así que también Le tengo un gran cariño Pero bueno, después Vamos a hablar Muchísimos grandes Después nos van a ir conociendo A medida que pasen los programas Por ahora Se vienen muy buenas sorpresas Como ya hemos prometido En las redes sociales En todas nuestras plataformas Arroba Panas Y Vino Tinto Vamos a tener muchísimos invitados Muchísima opinión Y como lo prometido Es deuda en nuestro programa Con sabor venezolano Con sabor vino tinto Vamos a brindarle la oportunidad Y el honor para nosotros De invitar A una señorita Que vimos crecer nosotros Y que ya se ha convertido En una mujer En toda una dama Que uno la vio chiquitica Metiendo golazos En la Copa del Mundo Con la selección vino tinto Y que ya Podemos decir Dejó de ser la princesa Del fútbol venezolano Y es la reina Del fútbol venezolano Desde Florida De la ciudad de Miami Conectamos con Deina Castellanos Deina ¿Cómo te va? Un gran abrazo a la distancia Te saluda Pedro Andreina y Julio ¿Cómo te va? Excelente Gracias por la invitación Súper emocionada Por estar en su programa Pedro Andreina y Julio Así que Vamos, vamos Vamos a ponerle ganas a esto Eso Sabor vino tinto Como siempre Deina Tengo entendido Que actualmente Estás finiquitando Todo lo que tiene que ver Con tu graduación A la vuelta de la esquina Te vas a recibir Como comunicadora social Y al mismo tiempo Rompiéndola En la liga de NCAA Y la universidad De los Estados Unidos Si, si Dios quiere La verdad En diciembre Ya estaría recibiendo Mi título Y siendo mi última temporada Con la universidad Para ver si podemos Ser bicampeonas Este año Teníamos rato Sin hablar Desde aquella entrevista Para Directive Sports En Moscú En el centro de prensa De la FIFA Y a propósito de la FIFA Si bien es cierto Que la vino tinto nuestra No se pudo clasificar Al mundial Me imagino Que colaborando Y trabajando Junto con la FIFA Vas a estar presente En Francia O lo vas a vivir De los Estados Unidos Por compromisos laborales Y estudiantiles O como ¿Cómo se te viene A corto plazo Los compromisos laborales Y estudiantiles? Bueno En el verano Voy a estar tomando Tres clases Para poder graduarme En diciembre Porque me estoy intentando Graduar Temprano Porque legalmente Me debería graduar En mayo Del año que viene Pero como si Una buena estudiante Eso está bien Te adelantaron Como en preescolar Como te mandan Para primer grado Cuando ya sabes leer Exacto Entonces bueno Básicamente Me estaré graduando En diciembre En verano Voy a estar Segurísimo Trabajando con Telemundo Como comentarista Como analista De los partidos Del mundial Tremenda premisa Felicitaciones Un aplauso Por favor Para la reina Al fútbol venezolano Espectacular Deina me imagino Que el otro día Viste a Venezuela Contra Argentina ¿No? La victoria No lo vi Pero lo estuve siguiendo Ok ¿Y qué te pareció Ese triunfo Importante De cara a la Copa América? ¿Cómo ves a la Vinotinto Pensando en la Copa América De Brasil? No Increíble La verdad Súper contenta Con esa victoria Una victoria histórica Como siempre Y los muchachos Dejando todo Ahí en la cancha Como se debe Deina ¿Cómo estás? Te hablan de Deina Pacheco Bueno con Deina no hablo Desde la final Que le ganaron a Brasil En el Metropolitano De Cabudare Para clasificar al Mundial Que fue espectacular Apoteósico Un estadio lleno Además que el gol de Deina Que nos lleva A ese Mundial Fue un día espectacular Para mi carrera Y seguramente Para la de Deina también Yo estaba muy contenta Ese día Pero quisiera comentarte Algo puntual Deina Yo sé que siempre Lo llevamos a este terreno A mí también me pasa Como periodista Porque nos han dicho Que el fútbol Es para varones Pero una de mis Últimas entrevistas Que hice Antes de venir a Argentina Fue al profe Fran Piedra Ita Que trabaja con la Sub-15 De Venezuela Y él Hablándome de sus jugadores Y de los buenos Delanteros que tenía Me dijo Tengo uno que es buenísimo Yo le digo El Deina Castellanos De mi equipo Muy bien Entonces Me llama la atención En que ahora Hasta los niños Los comparan contigo Por tu calidad Y por lo que Has hecho Para el deporte Venezolano ¿Qué sientes tú Cuando te dicen Estas cosas? No, para mí Para mí es un honor Para mí Simplemente me da Mucho orgullo Me da mucha Mucha satisfacción Que también En la parte masculina Estén pensando No solamente ya En jugadores Como Messi Como Cristiano Como Rondón Como todos esos referentes Sino que también Vean para este lado Que es el lado femenino Que es donde cuesta Un poquito más A nivel de apoyo Y que lo comparen Conmigo O sea Para mí es un Me da mucho orgullo La verdad Deina Te saludo a Julio Castellanos Primeramente Un placer Conversar contigo Quería preguntarte Viste que Estamos En el fútbol femenino El último año Ha crecido muchísimo De hecho Vimos una entrada Muy importante Hace dos fines de semana En Madrid En el Wanda Metropolitano Barcelona Atlético de Madrid Fútbol femenino Metió 60 mil personas En las gradas Rompió récord Un récord Un hecho sin precedentes Y te pregunto a ti esto Porque sé que estás Muy involucrada Como embajadora De la FIFA De la UEFA Promocionando el fútbol femenino Y hemos visto resultados Muy importantes En torno a esto ¿Qué te hace sentir Ver que en una cancha De fútbol femenino Hayan 60 mil espectadores Que pagaron su entrada La mayoría de ellos Para ver este Para ver este espectáculo? No, bueno Primero como jugadora Eso es increíble Como estaba diciendo Andreina Cuando jugamos la final Contra Brasil Había Más de 50 mil espectadores Porque estaban sentados En las escaleras De la pantalla En las escaleras De todo O sea No había Ni No cabía ni un alma más No hay cifras oficiales En realidad Como jugadora Eso es lo máximo Jugar con un público De esa magnitud Es increíble Es placentero Es como decir Para esto yo estoy trabajando Para complacer al público Y es maravilloso Claro Y como embajadora Ahí se nota El trabajo Que está haciendo FIFA Que está haciendo con Mebol Que están haciendo Las confederaciones Que en verdad Está dando frutos Que está dando A conocer el fútbol femenino Aún más Y que lo está haciendo Mucho más atractivo También Claro Y a partir de ahora Deina Viendo que Venezuela Lamentablemente No se clasificó Al mundial De la De la En Francia En el 2019 Eh ¿Qué se está haciendo ahora A modo de la Tomando en cuenta La selección nacional Para trabajar De cara al próximo proceso? Eh Te pregunto ¿Has tenido contacto Con el cuerpo técnico Con dirigentes? Eh Se está trabajando Ya en esto Pensando en el próximo proceso Bueno Me imagino Que Que los entrenadores Están pensando Ya en el próximo proceso Te ves Un proceso Bastante largo Que es de aquí A cuatro años Es la próxima Eliminatoria Eh Mis compañeras Todas están jugando Y se están Enfoqueando En sus clubes Muchas jugadoras Casi todas En verdad Están jugando En el extranjero Eh En ver El cuerpo técnico Está más enfocado Ahorita en las categorías Menores Que son los que Tienen competencia Más próxima Y Pero Pero yo sí Estoy segura Que ellos siempre Están pensando En el proceso De mayores Que al final Es el que El que no ha tenido Resultados positivos Todavía Pero Pero que seguramente Sí Pronto Y volviendo Y volviendo A ti Deina Tienes ganas De jugar Profesional En Europa Te gustaría Ir a una liga De Francia Una liga De España Donde quizás El fútbol Femenino Ha crecido Y se le da La importancia Que merece Actualmente ¿Te gustaría Probar en el viejo Continente Tu carrera Profesional? Claro Claro que sí Me encantaría Ese va a ser El próximo paso Si Dios quiere Después que Que me gradúe Eh Saltar a Europa Todavía Eh Estamos Analizando Donde Y con quien Pero Pero sí Este es el próximo paso Tengo entendido Que Lyon Es multicampeón De la Champions League Multicampeón De la liga De Francia A mí por ejemplo Me encantaría Verte con la camiseta Número 10 Y el castellano En la espalda En el estadio Irlande De Lyon ¿Qué te parece? Sí, sí Yo creo que Bueno Eso por supuesto Es la Como que la meta Final A nivel De clubes Profesionales Me encantaría Jugar en el Lyon Eh Tal vez no ahorita Pero Pero a futuro Sí Hubo acercamientos Deina Ya de algún club Entendiendo tu situación De que estabas Primero enfocada En terminar Tu ciclo universitario Pero hubo algún acercamiento Ya de algún club En concreto No nos tienes que decir Cuál Si no quieres Pero Eh Solamente conocer Eh De voz tuya Si ya Hay algún acercamiento Sí, sí Por supuesto Siempre Siempre los han habido Pero con mi postura De De estudiar Atlet Como que Que no Son cuidadosos En Estados Unidos Con eso Exacto Somos Somos Bastante cuidadosos Con esto Las reglas De la NCAA Son demasiado Estricas Entonces Todo es un proceso La verdad Deina Aquí Este año Se acaba de No sé Dar como el puntapié Inicial Para profesionalizar El fútbol argentino Una lucha que tenían Las jugadoras De fútbol argentino Para que se hiciera Profesional aquí Sin embargo Muchos Se encargaron En recordarlo Porque vi Varias periodistas Argentinas En decir que Bueno No somos los primeros Porque aquí se hizo Una gran fiesta De hecho Las jugadoras de boca Pudieron jugar Por primera vez En la bombonera Y también estuvo Muy lindo Pero periodistas Argentinos Se encargaban De recordarle A la gente Que primero Fue profesional En Colombia Y en Venezuela Que somos Pioneros En esto Paradójicamente Y contradictorio A los que muchos Piensan Que en Venezuela No se juega fútbol Nuestra liga Se profesionalizó Antes Y creo que Este fenómeno Llegó también Gracias a lo que Ustedes hicieron Sin duda alguna Si sin duda alguna Pero por supuesto Se le aplauden En Argentina Que hayan tomado Ese paso Que por fin Ya tengan Un fútbol profesional Que sin duda alguna Eso es lo que se necesita En todos los países Para que el fútbol femenino Siga creciendo Para que siga siendo vistoso Y para que en algún momento Se le dé lo que se dio En el Wanda Pero nada Bueno Por supuesto Súper orgullosa De que Colombia Y nosotras Hayamos sido Los pioneros De tomar el primer paso Y decir Mira Aquí Vamos a tener Fútbol profesional Y lo vamos a respetar Tanto como al masculino Estamos hablando Con Deina Castellano A través de Radiocapital.com.ar Toda Venezuela Escuchando seguramente Tanto en el territorio nuestro Como los que estamos afuera En el extranjero Deina Uno de los momentos Más especiales En la historia Del fútbol venezolano En el fútbol vino tinto Fue aquel gol Que marcaste Desde la mitad De la cancha En un momento En el cual Venezuela Estaba súper complicada En el campo Con un resultado adverso Necesitaba un gol La vino tinto Y viniste tú Desde la mitad De la cancha Y te atreviste A hacer lo que Pocos se atreven Que es disparar Desde la mitad Del campo Cuéntanos un poquito Cómo fue ese proceso De ver De observar Viste la arquera adelantada Sabías que necesitabas Un gol Cómo te imaginaste Cómo te atreviste A hacer algo así Semejantes zapatazos De la mitad Bueno, no La verdad Era algo que Siempre yo lo entrenaba Desde los Desde los partidos anteriores Desde los entrenamientos previos Me acuerdo yo Que nuestro jefe de prensa Le preguntó Al entrenador Que por qué Yo siempre Hacía eso Si nunca lo hacía En un partido Y mi entrenador Como que le dijo Te lo estabas reservando Espérate Espérate Que uno nunca sabe Uno nunca sabe Entonces Nada Creo que fue La oportunidad Perfecta Para hacerlo La arquera estaba En el lugar perfecto Camerún tenía Una emoción Perfecta también Para hacerlo Porque Estaban viviendo Un sueño Básicamente Y Yo Hacer eso De sorpresa Porque eso fue Una sorpresa Para todos Para mis compañeras Para el público Para Camerún Sobre todo Que eran las que importaban Se dio Se dio A la perfección Fue el momento más bonito De tu carrera Hasta ahora Wow O se puede comparar En cierta medida Cuando conociste A Cristiano A Messi A compañía En la entrega Del Balón de Oro Bueno Está cerca La verdad O sea Gracias a ese gol Por supuesto Me llevó a conocer A todos estos A estos grandes Del deporte Del fútbol Pero Pero sí Sin duda alguna Es uno de los momentos Más especiales Que he tenido ¿Pudiste conversar Con alguno de ellos Hablando de esa noche Del Balón de Oro Que es bueno Extraordinaria Sin duda alguna Todos estamos Pendientes ¿Pudiste conversar Estar entre esos Grandes jugadores Conversan entre ustedes Además de las fotos Que causaron Puro a Venezuela ¿No? Además de las Sí Además de las selfies Pero no sé En algún break Se toman algo Les dan algo Hablan entre ustedes ¿Algún consejo Que le habrás dado a Messi Para pegarle la mitad De la cancha? No La verdad Es como Cada quien está En lo suyo Por supuesto Se saludan Entre sí Todo el mundo Es como que Súper chévere Con todos Pero Pero como que Cada quien está En su propio tema La verdad Tuve la oportunidad De hablar muchísimo Con Carly Loy Ella fue jugadora De mi entrenadora Actualmente acá En la universidad Una Chama Que es súper Increíble Tanto dentro Como fuera La cancha La humildad Que tiene La esencia Que tiene Es increíble La hace ser Más top De lo que es Y a nivel De los hombres Como te dije Cada quien estaba En lo suyo Pero en ningún momento Fueron Groseros Pedantes De ninguna manera Más bien Súper Súper chévere Deina Si te pudieras Comparar Con alguna jugadora Ya establecida De estas ligas europeas Del fútbol femenino Con quien te Te compararías O a quien Estás siguiendo De estas ligas Importantes Del fútbol femenino Bueno no En verdad Yo sigo Muchas jugadoras Pero si hay una jugadora Con la que me compararía Sería con la misma Carly Lloyd Creo que tenemos Un estilo de juego Bastante similar Estamos bastante Jugamos en la misma posición Somos bastante Controlamos el juego Somos bastante ofensivas También me gusta Muchísimo Caroline Serger Es mi jugadora favorita De todos los tiempos Pero si Me compararía Más con Carly Lloyd ¿Qué opinas de Marta? Ah Marta Es increíble Es de otro planeta Come en otra mesa Come en esa parte Sí Está en otro nivel La verdad Tener la oportunidad De jugar contra ella Fue uno También de los mejores Momentos de mi carrera Porque cuando yo Venía creciendo Por supuesto Mi referente Era ella Y lo sigue siendo Pero jugar contra ella Fue un sueño En esta realidad Veina Sabes que ahorita Cuando hablabas Y analizabas Tu juego Me pareció Súper interesante Porque cuando uno Trata de encerrarte En una posición Me parece que es complicado Que es complejo Porque no eres La nueve típica de área No eres la número diez No eres la cinco Pero tienes características De todas esas posiciones Por eso Me da la sensación De que por eso Marcas tanta diferencia Dentro de un terreno De juego Porque tienes la capacidad De leer distintas posiciones Distintas necesidades Que tenga tu equipo Y adecuarte en consecuencia ¿Lo ves así? Sí, totalmente de acuerdo Sí, totalmente de acuerdo Contigo Pedro Creo que la universidad Y la selección Me daban esa versatilidad De poder jugar En distintas posiciones Hubo un momento Que bueno Yo creciendo Jugué toda mi vida De delantera De nueve Que es un falso nueve Porque en verdad No lo soy Claro Con la selección También jugué De siete Por la raya Que tampoco soy Una jugadora Que juega por la raya Pero que sirve En algún momento Y creo que Mi posición favorita Es la que juego Con la universidad Que es de diez Y que últimamente Es la posición Que juego También en la selección Y a mí me encanta Creo que tengo Una visión de juego Que muy pocos tienen Que entienden El fútbol De otra manera Así es Y eso es una De los que me caracteriza A mi juego Y creo que me encanta Jugar ahí Es mi posición favorita Deina Vamos a adelantarnos Un poquito A los acontecimientos Como vas a trabajar En Telemundo Para el Mundial Vamos a analizar Un poquito Ese Mundial ¿Cuál es tu favorito A levantar la Copa del Mundo? Uy Mira Te comprometieron Hay que tenerle ojo No, no, no Hay que tenerle ojo A Inglaterra Inglaterra Ahorita tuvo un torneo Contra Estados Unidos Japón Brasil Quedaron campeonas Hay que tenerle ojo A Francia Francia Es mi gran favorito La verdad Es de locos Es de locos El fútbol Que tienen Ese equipo Estados Unidos Por supuesto Es favorito Pero Estados Unidos Ha bajado mucho El nivel Desde la Copa Del Mundo Anterior Pero yo diría Que hay que ponerle El ojo A Inglaterra Y a Francia Es interesante Lo que ha sucedido En el fútbol Femenino Porque antes Hace unos 10-15 años Cuando empezó A tomar importancia Relevancia A nivel mundial Eran pocas las selecciones Que tenían el estatus De potencia Hoy por hoy Eso se ha igualado Un poco Lo que resulta Termina siendo más atractivo Para el fanático Común que lo observa Claro Y terminamos teniendo Una Copa Mundial Femenina Con 24 países También algo impensado Y hay 6-7 Que yo creo Que tienen posibilidades De alzar el trofeo Sí, seguro que sí Algo histórico Y también Deina Justamente ha ayudado Para que ese punto De inflexión Se profundice De una manera Más notoria Deina Nosotros estamos Súper agradecidos Porque eres la primera invitada A Panas y Vinotintos De verdad quiero Trasladarte de corazón Que tú eres un orgullo Para todos los venezolanos Por todo lo que has logrado En el fútbol Y nosotros queremos Que sigas haciéndolo Para seguir hablando de ti Para seguir entrevistándote Ya por último Porque la gente Me trasladó por las redes sociales Esta consulta ¿Cómo es un día a día De Deina Castellanos En los Estados Unidos En cuanto a la universidad ¿Cuánto tiempo le ocupas? Los entrenamientos ¿Cuánto tiempo estás Con el equipo de fútbol? Los viajes ¿Cómo es toda esa historia? Danos un pequeño resumen De cómo es un día de Deina Allí en Miami Bueno Estar acá Bueno en Tallahassee Porque yo estoy más arriba Es verdad De Miami Claro En Tallahassee No hay mucho que hacer Más allá de la universidad Mis días a día Son levantarme temprano Desayuno Voy a clases Después de clases Usualmente mis clases Son como de 9 de la mañana A la 1 y 45 de la tarde Veo Depende del día Tengo una o dos clases También estoy tomando Que son presenciales También estoy tomando Dos clases online O sea En el semestre Estoy tomando cinco en total Depende del día Hacemos trabajo de velocidad O hacemos gimnasio Y junto a eso Entrenamos también Usualmente en la cancha Se pasan dos horas Entrenando En este semestre En este semestre Que no estamos en temporada Es bastante específico Bastante individual Claro Así que como que tú creces más En lo que a ti te falta Desenvolverte En lo que te falta mejorar Lo que tienes que fortalecer Etcétera Tengo tutorías Depende de qué día sea Es la hora de las tutorías Tengo tutores que me ayudan Con mis clases Como viajamos tanto Siempre ellos O sea Nos toca perder muchas clases Y ellos siempre Nos están reflejando Nos explican Lo que no entendemos Nos ayudan Con las tareas Nos ayudan Con las cosas Que tienen ellos Que ayudarnos Entonces Sí Básicamente Es estar todo el día En la universidad Sea por fútbol O sea por Por escuela Bueno Te felicitamos Porque la graduación Está a la vuelta de la esquina Por este trabajo Que vas a tener en Telemundo Durante la Copa del Mundo Hablo como todo Venezolano Deina Te queremos mucho Eres un orgullo Sigue así Bien alto Para que podamos Seguir entrevistándote Acá en Panas Y Vino Tinto Nosotros estamos Súper contentos De que hayas sido La primera invitada Es todo un honor Para nosotros Deina Que nos traslade Toda esa buena vibra Y buena suerte Que tiene Y aparte La primicia De que va a estar Comentando la Copa del Mundo De Francia En el verano Y que la próxima Bueno No sea como comentarista Sino que la juegue Sí Por favor Por ahí apuntamos Todos Es el sueño de todos Deina Muchos éxitos En Panas y Vino Tinto La verdad Gracias por ser La primera invitada Para mí es un honor Y bueno Muchas buenas vibras Para ustedes Y que les vaya excelente Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno Está ahí Deina Castellano Qué buen invitado No Totalmente Además que lo de Comunicadora social Le queda espectacular Dentro de poquito Es una colega Entonces Sí Sí Ya en diciembre Dijo Ya está a la vuelta De la esquina Literal Exactamente Así que La verdad que Conversar con Deina Ver la madurez que tiene A tan corta edad Todo lo que ha conseguido Está muy clara en la vida Yo lo veo así Está muy clara Y la proyección que tiene De su carrera Es simplemente Se pierde de vista Esta chica se pierde de vista Y la verdad que es un orgullo Que sea Que sea venezolana ¿No? Sí No Totalmente Totalmente Creo que Ella y su generación Cambiaron La manera de ver el fútbol Para muchos No solo en Venezuela Yo creo que Que en el continente Porque escucho Y se lo comentaba Pedro El otro día Escucho a más de un papá Decir que Quiere que su hija Juegue al fútbol Obvio Mi hija cuando tenga Va a jugar al fútbol Nadie Espero que pueda jugar al fútbol Ojalá que le guste Ojalá que quiera ser Una deina castellana Y que lindo Que La gran referente Para mí Del fútbol En América Latina Ya después de Marta Y de todo lo que le gustó Sea Una venezolana ¿No? ¿Qué les parece Si metemos musiquita un poquito? Vamos Que después tenemos más invitados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 afianzado, no estuvo en la doble fecha por lesión. Lo tenemos a Ferraresi también. Está Ferraresi. A mí me gustaría ver que probaran a Macún en un momento. A Macún, el capitán de la sub-20. Sí, yo creo que le están tratando de dar un poquito más de rodaje, pero sin duda alguna para partidos amistosos posterior a la Copa América, yo creo que van a ir entrando. En realidad, él es volante central. En la Juve creo que está jugando como volante central, sin embargo, por su cuerpo, por su fenotipo, por su fenotipo, tiene todo para ser central de la vinotinta. Y en categorías inferiores de Venezuela también lo hizo como volante central. Así que, bueno, también es esa ductilidad que tiene este jugador. Pero bueno, Miquel Villanueva, nuevo jugador importante de la selección y una nueva pieza que se le suma a esa saga central de Venezuela. Creo que una de las cosas más interesantes es que de todos estos jugadores que hemos mencionado, quizás los más viejos son Wilker Ángel y Miquel Villanueva. Tienen 25, 26 años. Son bastante jóvenes, lo cual es bastante importante para la selección nacional. Y Dios cuida Wilker Fariñez, que me lo tenga allí tranquilito el millonario, sin lesiones, el mejor jugador de la Vinotinto hoy por hoy. Yo estoy, de verdad, deportivamente hablando, enamorado de Wilker Fariñez. No, y no eres el único. No eres el único. Nos ha contagiado con muchísimas atajadas impresionantes. Además, que es una actitud que no es... Totalmente, parece un juego. Claro, no es... En algún sentido, lo estoy diciendo. No va como con la edad, no compagina. La actitud que muestra, la serenidad bajo los tres palos. Además que, bueno, tantas cosas que uno escuchaba, que quizás es muy bajito, que es muy bajito para jugar en Europa y bla, bla, bla. Y bueno, que es un jugador que se ha encargado de barrer con esos estereotipos y sin duda alguna se adueñó del arco de la selección. Y de millonarios de Colombia con muy buenas actuaciones. Que se quede ahí, que no me lo apuren a llevárselo a Europa. Yo creo que en Colombia está en un buen rendimiento y está en un muy buen lugar. Bueno, por cierto que dijo que su sueño era jugar en el Real Madrid. Poquito a poquito. Como la canción, poquito a poquito. Bueno, pero cualquiera creo... Imagínate, ¿no? Mi sueño es comentar en ESPN. Lógicamente. Cualquiera puede decir algo así. Lógicamente. Por supuesto. Yo quiero que la gente que está del otro lado, que nos escuche y que nos observa a través de todas las plataformas que nos ofrece Radio Capital, sepa que no solo vivimos del fútbol. Tenemos que hablar de béisbol, vamos a hablar de baloncesto, va a haber invitados. De hecho, dentro de poquito vamos a estar charlando con un ex jugador que a Julio le hace emocionar cuando recuerda su nombre y su trayectoria, Sí, pero vamos a estar charlando con una de las leyendas del deporte venezolano, del béisbol venezolano, como lo es Edgardo Alfonso. Me anticipo a decir el nombre de él. Es un pelotero que brilló con los Mechs de Nueva York durante ocho temporadas. Ganó el bate de plata, estuvo en un All Star. Fue parte fundamental de los Mechs de Nueva York de aquella serie mundial en el 2000 que enfrentaron a los Yankees de Nueva York. Vamos a escuchar un poquito de música y después venimos con la charla con Edgardo Alfonso. Dale, musiquita. ¡Suscríbete! 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 Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, hundidas al pasar Nunca te he esperado, nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha calzado Continuamos en panas y vino tinto y como decíamos antes del corte, vamos a conversar con una de las leyendas del béisbol venezolano porque también vamos a hablar de otros deportes, conversamos ya con Deina Castellanos, también tuvimos el placer de hablar con Miquel Villanueva y ahora vamos a tener el placer, el honor de conversar con Edgardo Alfonso, uno de los mejores jugadores venezolanos de todos los tiempos en la pelota, jugador importante. De los mechs de Nueva York durante ocho temporadas, ganador de un bate de plata Cuidado con los mechs este año, cuidado Sí señor, sí señor, Edgardo ya mismo nos dirá qué piensa de estos nuevos mechs Por ahora te saludo Edgardo, también leyenda de los navegantes del Magallanes y exaltado el año pasado Hay dos Magallanes aquí Edgardo, ¿viste? Al salón de la forma de Lucho del Zulia Así que bienvenido Edgardo, ¿cómo estás? Te saludan Pedro Bozo, Andreina Pacheco y Julio Castellanos Pedro, gracias por este momento, Andreina y lo demás, me dieron el nombre muy rápido Julio, estamos Pedro Bozo, Andreina Pacheco y Julio Castellanos Primer nombre, más fácil, Pedro, Andreina y Julio, así, así fácil Ok, Pedro, Andreina y Julio, de verdad, muchas gracias Muchas gracias y para mí es un placer de verdad Por lo menos estar lejos de mi país Y lejos de tantas cosas, ¿no? De lo que está pasando Y compartir con usted y darle esa oportunidad a los fanáticos Tanto del béisbol como el deporte en total De que pueda conocer no nada más el béisbol Sino también, como tú lo dijiste, el fútbol y otros deportes Que son buenos para nosotros, distraernos cada día más Así es, Edgardo, y bueno, nosotros queríamos comenzar este programa con todo Y qué más que con una presencia como la tuya en el programa Y nada, darle a conocer al público un poquito de la actualidad De qué estás haciendo posterior al retiro Sabemos que estás dirigiendo a un equipo filial de los MEX de Nueva York Clase A, los ciclones de Brooklyn Cuéntanos primero un poquito de esa experiencia ahora como técnico Después de pasar una gran carrera como jugador profesional Cuéntanos un poquito Mira, muy contento porque tú sabes que cuando uno aprende algo Lo ama, lo ama, siente esa pasión Y hasta ahora eso es lo que yo he sentido por lo que hago Por lo que hice por mucho tiempo Siempre estaba haciendo actividades con los MEX de Nueva York Como tú lo acabas de nombrar, el MEX de Nueva York En Nueva York, en la Red Mundancia Hacía eventos, me mantenía en la comunidad Soy embajador de los MEX Cosa que uno participa más en la comunidad latina de Nueva York Es una comunidad muy grande Y hay mucha gente de diferentes países Y más que todo para la comunidad latina Entonces, durante todo ese tiempo estuve haciendo muchos eventos Participaba en cosas y bueno Y como yo aprendí a jugar y trataba de hacer lo mejor posible Llevo la oportunidad de empezar a ser como entrenador Y los últimos tres años he sido manager del equipo de los ciclones de Nueva York Cosa que queda en Brooklyn Que es una clase de corta Es donde van todos los muchachos drafteados O sea, la nueva camada de los MEX A ver, tuvimos un pequeño problema con la comunicación Ya vamos a estar recuperando a Edgardo Alfonso Yo tenía muchas ganas de preguntarle por esta noción Ahí está Ahí está, te recuperamos Edgardo, ¿nos escuchas? Sí, sí, no, lo que pasa es que mi pequeño me estaba llamando Tranquilo, no hay problema, no hay problema Edgardo Siempre me llama Sabes que quería hacerte una pregunta Porque yo tengo la noción En esta temporada del Béisbol de las Grandes Ligas Que hay más expectativa y más emoción que nunca Con Bryce Harper llegando a los Phillies de Filadelfia Con los Astros que tienen al tuve Y son contenders Con la llegada de Manny Machado a San Diego Que también invita a pensar que puede hacer algo importante El equipo de los padres Tú lo ves así también Con unos meches renovados Con Cano, con The Drone que ya firmó Con Sindergar ¿Qué te parece esta temporada de béisbol? ¿A quién ves como candidato al título? Y si sientes lo mismo Que hay una gran expectativa en toda Venezuela Y en toda amante del béisbol como tal Sí, mira, la expectativa es interesante Porque tú lo has dicho Hay mucha expectativa porque Yo creo que todo se basa en lo que es la comunicación En lo que es los grandes salarios como tal Manny Machado firmó un contrato muy bueno Harper, Shaw Entonces las expectativas van para esos muchachos Y sin ver que, bueno Que cada equipo que tiene su superestrella Piensa que van a ser campeones Que van a ser, por lo menos, los play-offs Y para nosotros, bueno Para nosotros como jugadores Es que tú no dependes de un solo jugador Tú dependes de muchos Entonces, fíjate En el caso de Altuve Altuve tiene Es uno de los mejores bateadores que yo he visto Junto a Miguel Cabrera Venezolano en este aspecto Y tiene su gente alrededor Tiene a Correa Tiene a A los A Gurriel Tiene toda esa gente alrededor Y todos ellos hacen uno Hacen uno Y hacen una unión tremenda Que lo han probado muchas veces Ya ganaron la serie mundial De igual manera Manny Machado el año pasado tuvo la oportunidad Un jugador joven Tiene tremendo potencial Le dieron la cantidad de dinero Y todo el mundo espera Que Manny Machado sea un superestrella Y creo que lo puede hacer Edgar Rosario Harper Sí, dinos Harper, de igual manera Con la gente Ahora de Filadelfia Entonces, fíjate Los Mets hicieron 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 Un movimiento Bastante Bastante interesante Que fue poner Traer varias 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 personalidades Tanto picheo Como bateadores Como catcher Que Que cubrieron Casi todas las partes Porque el picheo De los Mets Es interesante Pero eso no significa Que van a caer campeón La cosa es que Muchos nombres En el papel Y es la división Más difícil del béisbol Para mí Sin duda Hay mucha competitividad En el este Va a ser Va a ser Muy interesante Esa liga va a ser Muy interesante Esa división Va a ser bastante interesante Y bueno Y espero que ganemos nosotros ¿No? Pero Es bastante interesante Edgar, un tema curioso Que hay ahora En el béisbol Desde la temporada pasada Es la cantidad De cuadrangulares Que se están conectando De hecho en el opening day Hubo un récord De 48 Batazos De vuelta completa Récord Como te decían En día inaugural Y la temporada pasada También se estableció Una marca ¿A qué le atribuyes Ese fenómeno? Y te pregunto ¿Tú en esta época ¿A cuántos crees Que hubieses conectado? Yo no sé Yo no sé Yo para esta época Tenía como cuatro honrones ¿A cómo van? Supongo que sí Tenía menos Tenía menos No, yo creo que Yo creo que Lo que se atribuye A esto Hoy en día Es que los muchachos Vienen preparados O sea Los muchachos Antes de entrenamiento Era que tú llegabas A entrenamiento Y empezabas A prepararte Físicamente Ahora no Ahora tú llegas Preparado físicamente De entrenamiento Y es porque Es una competencia Yo creo que Hay muchas Hoy en día Los muchachos Se preparan más En términos De física Levantamiento de pesa Ponerse Tomar Qué clase De vitaminas Tantas cosas Y obviamente Yo diría que La velocidad De los piches Hoy en día Con la potencia De los bates Hacen que la pelota Salga la pelota De los bates Estamos hablando Sí, estamos hablando De que cuando Estaba Mar Marwai Sammy Sosa En aquellos tiempos Lamentablemente Bueno, se comprobó Y se hizo Que ellos usaban Cosas que no eran O sea Cosas que eran indebidas Para el deporte Como las esteroides Las cosas esas Pero hoy en día Yo creo que La preparación De los muchachos Es importante La preparación De los muchachos No llegar a entrenamiento Para prepararse Sino ya llegar preparado De una vez Trabajado Con tu Trainer personal Tu preparador físico personal Todas estas cositas Han hecho Que el deporte Sea una competencia Bastante buena Y tanto el picheo Como el bateo Ha sido fenomenal Durante los últimos Yo diría que Cuatro o cinco años Y eso es una de las cosas Que están pasando Edgardo Volviendo a tu Actualidad Acabas de sumar A Andy Chávez A tu cuerpo técnico Además que Hace muy poco Magallanera Tú eres Magallanera Sí, totalmente Sí, sin duda Súper Magallanera Se le nota Pero por qué Sí, sí, sí ¿Cómo se delata uno? No, porque Porque me hablas De una vez así De Andy Chávez Porque te hablas Con confianza Se expuso Como si fuéramos En la familia Sí, con confianza Con confianza Bueno, imagínate Entre Magallanero Se reconoce Desde niña Escuchando hablar Escuchando Viendo jugar a Edgardo Y ahora poderlo entrevistar Mi mamá va a estar feliz Porque ella fue la que Me hizo Magallanera Así que Ahora cuando le cuento Sí, pero yo va Yo va Yo va Espera, espera A ver No, tampoco Tampoco lo digas así Desde niña O sea, yo tampoco Soy tan viejo Te está sacando la cédula Sí, sí Tampoco así No, pero es que Hace muchos años Que veo deportes Por eso Bueno, ¿qué le aporta A tu cuerpo técnico El que se acaba de retirar Hace muy poquito? Está para jugar, Andy, ¿no? Mira Te voy a No, te voy a decir algo Yo creo que Andy Me ha sorprendido mucho Con lo que Con lo que está haciendo Porque Ha traído Ha traído Una preparación mental Para los muchachos Tremenda Y me gusta Porque participa En muchas cosas O sea, para ser El primer año En lo que es El C-Coach Está haciendo Un trabajo excelente Y yo Yo espero Y sé Que va a ser De mucha ayuda De mucha ayuda Para muchos jóvenes Yo creo que Andy Ha sido Uno de los jugadores Que yo he admirado Desde que O sea, desde que él empezó Por su forma de ser Y ahora que lo tengo cerca Más cerca Y compartiendo Los conocimientos Me ha motivado más A seguir admirándolo Como tal Y ha hecho Un trabajo excelente Yo le digo A los muchachos Que no Que por lo menos Hay muchachos Que yo le digo Oye, hablen con él Traten de De captar Lo más que puedan De él Porque Porque tiene Mucho conocimiento Es todo un profesional Y ha sido Sí, ha sido Una figura Bastante emblemática Tanto en Venezuela Como en Estados Unidos O sea, aprovechen Y saquen Lo que puedan Edgardo El trabajo Dígame Lamentablemente Nos estamos quedando Sin tiempo Ya se va a terminar El programa Nosotros queremos Agradecerte profundamente Por tu presencia Y te queremos Comprometer también Para volver a salir Para seguir hablando De béisbol Porque nos has caído Súper bien Yo te has mirado Deportivamente Y ahora Escuchándote nada más Ya me cae súper bien Te lo digo de corazón Y creo que estás claro De que hay una asignatura Pendiente En el béisbol venezolano Y es ser campeón Del clásico mundial ¿Qué opinión te merece eso? Es el paso Es el paso Es el paso a seguir Y creo que tenemos La posibilidad Y tenemos el talento Para hacerlo La cosa es ponerlo Todo junto Y que todo salga bien Para poder ser campeón En el próximo clásico mundial Amén, Edgardo Muchísimas gracias Por tu presencia Aquí en Panas y Vino Tinto Gracias, gracias De verdad Muchas gracias a ustedes Y gracias A todos A su radioescucha Y bueno Y sigamos adelante Con esto De dándole a la gente Donde estamos Donde están los jugadores Donde están los atletas venezolanos Y compartiendo con el público Muchas gracias De verdad Gracias, Edgardo Bueno Las palabras del Grandeliga Ex Grandeliga Ahora manager Filial clase A De los MEX de Nueva York Edgardo Alfonso Un placer Lástima que nos quedamos Muy cortos de tiempo Porque la charla Yo lo comprometí Para otro capítulo Estaba dando Como para seguir hablando Sin duda Te quedaron muchos temas pendientes Ahora antes de cerrar Candidatos en la Grande Liga Dame dos Uno por cada Los medias rojas Bueno Te voy a decir No, no Yo creo que Yo creo que Los Mets Y quien sea O se repite La Serie Mundial De Nueva York Podría Sí ¿Por qué no? Sería bueno Sería bueno De verdad Bueno Muchísimas gracias Edgardo Será hasta la próxima ocasión Muchas gracias a ustedes De verdad Un abrazo Bueno Bueno, tenemos que irnos ya Sí, sí, sí Tremendo primer programa Sí La verdad No nos podemos quejar Me siento orgulloso De cómo salió todo De verdad Y aparte súper contento Tres entrevistas Que nos causaron Un impacto De verdad Muy positivo La verdad Muy buenas vibras Los tres Y creo que nos quedamos Sin tiempo La verdad Bueno, sí Pero tiempo vamos a tener El próximo sábado Y el próximo Y esperamos que nos acompañen Durante esta nueva aventura Que emprendemos nosotros tres Es Panas y Vino Tinto Por Radio Capital Y bueno Nos van a matar Porque nos estamos robando aquí Chau, chau, chau Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau